40-30 Director de Orquesta, Federer ¡Qué genial! Diversión hasta para el árbitro Gracias Ya habló ayer de su música preferida ¿Te acuerdas de la rueda de prensa? Me sorprendió a todos Con su gusto musical De Madonna y Michael Jackson Llegando hasta Metallica Exacto ¿Está cubriendo un número de talento, Rodgers? Ricardo Mutu Cuidado que el demo ahora es venezolano Duranel Que gran noche de tenis Se hacen las togas, Roger y el público disfrutando cada pelota.